La historia cuenta que un rey de las cruzadas se fue a defender a su dios Es para mi mano, mato, muerte y desolación, pues entrando a su paso, bajando su religión Con un estandarte de fe, y con la excusa expulsó a su enemigo infiel Tierra santa, santa tierra, por ti mi vida he de dar, se oyen gritos de batalla, pero un hombre se oirá Tierra santa, santa tierra, por ti mi vida he de dar, se oyen gritos de batalla, pero un hombre se oirá Tierra santa, santa tierra, santa tierra, santa tierra, santa por ti mi vida he de dar Tierra santa, santa tierra, 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 santa Tierra santa, santa tierra, porque mi vida he de dar Si oyen gritos de batalla, el nombre se oirá Tierra santa, santa tierra, porque mi vida he de dar Si oyen gritos de batalla, el nombre se oirá Tierra santa, santa tierra, porque mi vida he de dar Tierra santa, santa tierra santa Tierra santa, por ti mi vida he de dar ¡Tierra Santa!